El subcoordenador de pronóstico estacional y meteorológico de la Secretaría de Protección Civil, Federico Acevedo Rosas, informó que se emitió un aviso especial debido a la confluencia de varios fenómenos como vaguadas que interactúan con la vaguada monzónica en esta temporada de ciclones tropicales. Este jueves continúa la probabilidad de lluvias, sin embargo, hacia el fin de semana podrían disminuir. En términos generales, se espera que en las siguientes 24 horas este potencial de lluvias y tormentas continúe en la mayor parte del estado, con los máximos acumulados en lo que es el centro y el sur de la entidad. Es decir, la zona norte, si bien esperaríamos menos cantidad de lluvia, el pronóstico existe de que pueda precipitar en aquella región. Reiteró que la interacción de varios fenómenos en el oeste genera nuevamente la probabilidad de lluvias este día, la disminución en las próximas horas y nuevamente el incremento en el potencial hacia la siguiente semana, así como la disminución de las temperaturas, condiciones que se prevé se extiendan durante la semana. Y ya para mañana, mañana viernes, el pronóstico es de que baja un poco la probabilidad de lluvias, en especial en la zona norte, y vamos hacia un fin de semana con menos lluvia. Pero el aviso especial también nos está indicando, se está mencionando que a partir de lunes nuevamente se incrementa esta posibilidad de lluvias o el potencial de lluvias y tormentas en prácticamente todo el estado. El funcionario dependiente de la Secretaría de Protección Civil del Estado señaló que este jueves se prevé continuarán las precipitaciones, por lo que se activó un aviso especial. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.